Estamos dándole gracias a Dios y a la Virgen, porque de nuevo, a pesar de este aguacerro torrencial, hemos visto que la gente ha perdido sus enseres y cosas materiales, pero no ha habido que lamentar de pérdidas humanas. Lo importante es que vamos a darle respuesta a la gente, tanto la Gobernación como la Alcaldía, que repondrá dentro de sus pocas limitaciones y dentro de nuestro presupuesto una ayudita para cada familia, para que pueda levantar su cerquita, pueda comprar su nevera, su cocina. Aquí estamos, dándole atención a la gente, pero tenemos más de 40 bombas de achique en el muro, en Arismendi, en los pescadores, y venimos a Zapara, ya nos vamos a movilizar a la Circunvalación 1, donde hablaremos con los vecinos y le indicaremos que la construcción o el embaulamiento de una cañada no se hace de la noche a la mañana, que eso se va a presupuestar para el año que viene. Sin embargo, quiero decir con toda responsabilidad que los drenajes que nosotros limpiamos o destapamos, los mismos vecinos los tapan de acuerdo a la basura y a todos los desperdicios que tiran en los drenajes. Entonces esto es como consecuencia de que al tapar los drenajes se desbordan las cañadas.